¡A la Fuerza! Preparate para vivir, la Patagones Viedma como nunca antes la viste por la televisión Río Negrina. Veinte países representados, casi un centenar de nadadores y miles de personas se acercaron a disfrutar de este evento deportivo. Desde la capital provincial y para todo el mundo te vamos a mostrar lo más importante de este festival deportivo. ¡Gracias! 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 por el hecho de la corriente, y al último giro he conseguido estar calma y tener la paz y la fuerza de recuperar Martina y la garganta argentina, y luego he quedado en la final. Estoy muy feliz, las primeras dos vueltas ha estado la Argentina delante y ella detrás, y todo el grupo detrás de la Argentina, y después a la tercera vuelta ya empezó la corriente muy fuerte, y la cuarta vuelta estoy tranquila, tengo que llegar al final y tengo que ganar. Muy bien, y hemos disfrutado realmente un montón de estas Patagones Viedma realmente llamativos, excepcionales, con mucho deporte, con nivel internacional, con esta multitud, atrás mío, la gente acompañando la pasión, este río que se siente entre dos ciudades, Patagones, Carmen de Patagones, Los Maragatos, y la capital provincial, la ciudad de Viedma, Los Viedmenses, compartimos la querida Patagones Viedma.